Mochileros de Lujo presenta el resumen de la primera etapa del Camino de Santiago de Compostela iniciado desde Saint-Jean-Pierre-de-Port. No existe un punto de comienzo obligatorio para realizar el Camino de Santiago. Existen aproximadamente 10 caminos que conducen a Santiago de Compostela. Esta aventura inicia desde Saint-Jean-Pierre-de-Port, tomando el Camino Francés, el cual es el camino más transitado por los peregrinos. Millones de personas en el mundo de diversas nacionalidades han realizado el Camino de Santiago de Compostela. Para que se hagan una idea, solo en julio del 2017, 47.470 personas realizaron el Camino de Santiago y durante el año 2016, 277.854 personas han realizado este camino. Aproximadamente el 90% de los peregrinos que realizan el Camino de Santiago lo realizan a pie. El 8% lo realizan en bicicleta y el 2% restante lo realizan a caballo o en silla de ruedas. Para poder obtener la certificación de haber realizado el Camino de Santiago de Compostela, deben haber recorrido como mínimo 100 kilómetros a pie o en caballo y mínimo 200 kilómetros en bicicleta. En esta ocasión, esta aventura y reto tiene una distancia de aproximadamente 800 kilómetros a realizar en bicicleta. Esta primera etapa inició a las 9 y 23 de la mañana. La distancia total recorrida fue de 71,13 kilómetros. En este recorrido, ascendieron 2.005 metros de altura y descendieron 1.755 metros. Para una duración total del recorrido de 7 horas 43 minutos 52 segundos. Con una velocidad promedio de 9,2 kilómetros por hora. Esta primera etapa puede que haya sido la más dura de todas, debido al cruce de la montaña de los Pirineos. Sin embargo, deja la recompensa de haber obtenido una de las vistas más espectaculares que tiene todo el recorrido. Hay una frase popular que dice que los comienzos son duros y tal vez esta etapa sea una prueba de ello. Los Pirineos han constituido, desde tiempos muy antiguos, una frontera natural muy importante, que ha influido en el avance o retroceso de conquistas y civilizaciones. La ruta que hoy siguen los peregrinos, que hemos denominado Ruta de los Puertos de Cice, se asienta sobre lo que antiguamente era una carretera romana, la vía tranjana que unía Astorga con Bordeus. En invierno, entre noviembre y marzo, está prohibido atravesar los Pirineos mediante peregrinación, debido a la interperie y el peligro que genera el clima. Aquellos peregrinos que decidan hacer el camino en esta época deberán tomar rutas alternas autorizadas. Haber podido culminar esta etapa es sinónimo de satisfacción, orgullo y principalmente disciplina de los retadores y aventureros de esta travesía. Carlos y Javier Así llegamos al final del resumen de la primera etapa de peregrinación en bicicleta de un padre e hijo con destino a Santiago de Compostela. Queden atentos al desarrollo de las siguientes etapas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Mochileros de Lujo. Ingresa a nuestra web, www.mochilerosdelujo.com o síguenos en redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por ver el video.